Saludos amigos fanáticos, nos encontramos en un contenido más desde Extreme Drag Photo Agradezco a todas esas personas que últimamente han estado compartiendo el Top 25 Que bueno, pensé que iba a crear un poquito más de controversia Pero gracias a Dios muchas personas estuvieron de acuerdo con lo que se compartió Con esos 5 meses de trabajo Pero ya esos temas, eso es agua pasada que no mueve molino Así que vamos ahora a un contenido bien interesante Y por muchos años se ha dicho que el motor de 3TC es el motor del pobre Vamos a ver si eso aplica hoy día y vamos a ver si eso es realidad Pero no quiero comenzar sin antes darle las gracias a las personas que presentan este proyecto Gracias a la buena gente de Mectes College, teoría y práctica, la fórmula del éxito Gracias también a la buena gente de Poyuelo Auto Corp Esto viene gracias a la buena gente de LP Fast Electrical Necesitas un perito electricista www.lpfastelectrical.com Los líderes del peritaje Gente, Licky Molly Porque todo lo que manejas funciona mejor con Licky Molly Gracias también a la buena gente de la Cruz Motorsports No pierdas la señal de tu trigger Utiliza los sensores de la Cruz Motorsports Dejando eso claro Vamos al mambo Es hoy día El motor 3TC El motor del pobre ¿Por qué estoy hablando del 3TC y no de otra plataforma? Porque ya previamente Hablamos de lo que cuesta un motor En esta ocasión Billet para 3CB Y que mejor entonces que irnos ¿Verdad? A su contraparte Por muchos años El que sabe, sabe Cuando se habla de pistones y rotores Se habla de básicamente 3TC Versus 3CB O 12A Ahora bien Hay unos detalles bien importantes Que los quiero dejar claros Y es que tenemos que entender una cosa La evolución de estos motores Ha sido a cuenta gota No es un motor Que hoy día Nosotros podamos ver como una opción Un ejemplo Para correr 6 segundos Cuando hablamos de la conversación De 6 segundos Un motor 3TC Está bien lejos de estar En la conversación Por lo que yo tengo entendido El research que yo he hecho Hay motores Hay motores ¿Verdad? 3T Que han sobrepasado los mil caballos Eso es de dominio público Los he visto A gasolina dando 900 Los he visto alcohol nitroso Dando mil caballos ¿Verdad? Y Que yo tenga conocimiento Me puedo equivocar Y si me equivoco ¿Verdad? Y yo no tengo ese tipo de información El motor 3TC Que más caballos ha dado Fueron unos 1040 Y fue el punto 8 de Jiménez En un momento ¿Verdad? Este Con todo Con todo aquel Turbo que tenía Con todos los cantos ¿Verdad? Que yo tenga conocimiento Ese es el motor Que más caballos ha dado De ahí en adelante Pues Rafi Machine Shop Dio 900 y pico 906 Este Rondan por allí Rondan por allí ¿Por qué les comparto esto? Porque Se da ¿Cómo les explico? Se da este fenómeno ¿Verdad? De que Con esos caballos El El récord Que hoy día Se sustenta ¿Verdad? Y del cual Tenemos que hablar Está En manos de la Juliana Porque básicamente Ha sido el motor 3TC Que más rápido ha corrido Con 741 Y luego de eso Está mi pana Papote Cuando tenía esa plataforma 3TC Que hizo 749 Y luego Luego de eso En tercer lugar De los carros Más o menos rápidos Que yo puedo Está la Carioca Con 761 Y en 765 Tenemos el Jiménez La Solicitada Y el Pistonator Cuando tú hablas De la realeza De la elite De los 3TC Gente Pues Pues mira Si estamos ahí Estamos hablando De eso ¿Verdad? Y si nos vamos Para la zona De los 777 Pues tenemos La viciosa De Eddie Performance Y Joel Talibán Que también Tiene Otro carro Corriendo En esa zona De los 777 Esa es la elite De los 3TC Pues ¿Qué sucede? Pues yo no puedo Hablarte aquí De un motor Que corre 6 segundos Porque hasta el sol De hoy Nadie ha bajado De 741 Por eso es Que en la descripción Dice Cuanto vale un motor Para correr 744 Ok Este motor Este motor La realidad La realidad Es un motor Que viene Desde la década De los 70 De los altos 70 De los altos 70 ¿Verdad? Y Ha sido Un motor Tan favorito Como hoy día Lo sigue siendo El 13B Tengo Otras cotizaciones De otras De otras plataformas Como ya les dije Pero no puedo Hablar del 13B Y cotizarte Después un motor De Tacoma Y explicarte Que tiene Y que no tiene Ignorando ¿Verdad? Su anteparte Su contraparte Que viene siendo El 3TC Pero vamos Al mambo Gente miren Este motor 3TC Solamente Un grupo Selecto De personas Han decidido Desarrollarlo No ha sido No ha sido Un motor Que ha corrido Con la fama De correr Mucho Y por eso Por eso Es el favorito De unos pocos Ok Cuando Cuando me lo describen Como el motor Del pobre Me lo describen Por el asunto De que La posibilidad De tu hacerlo A gasolina Y que tengas Buenos resultados Cerca de los 10 segundos Pues vemos Vemos un ejemplo Como el máximo Como el máximo Como un denominador Pues tenemos Allí a Antonio Que hizo 9-9 Con su Con su Con su 3TC O el motor ¿Verdad que sí? Fuera de él ¿Verdad? Pues sí Sandra Nightmare Corrió Nitrosa En los 9 segundos Felo También Cuando era Plataforma 3TC ¿Verdad? Y esos Highlights Que yo les he dado Es básicamente El mayor Accomplishment Que un motor 3TC Ha logrado Pero cuando Vamos a los Números De cuánto Realmente Cuesta Llevar ese Motor Al extremo Pues vamos a analizar Si realmente Es un motor De pobres Y vamos a comenzar Con la lista Vamos a comenzar Con la lista Miren Para comenzar Por allí Tienes que comprar Aproximadamente Por 200 dólares Aproximadamente ¿Verdad? Porque pueden ser Más caros Pueden ser más cerca Pero Pero más o menos Están jangueando Por allí Por 200 dólares El motor de fábrica ¿Verdad que sí? Esos 200 dólares Básicamente son Para utilizar Bloque Y tapa Y cigüeñal Porque pues Se ha corrido Se ha corrido Bien con cigüeñal De fábrica Es realidad Es una realidad Ahora bien Tenemos 200 dólares En un motor base Para tú sacar Todas tus piezas Y empezar a montar Todo lo que viene Biler Muy bien El machine shop De la tapa De fábrica Cuando yo te digo Machine shop Es que tú llevas Esa tapa de fábrica La cepillan Guía Asientos Sellitos Porteo Eso está Más o menos En algunos 500 dólares Aproximadamente Ese trabajo ¿Qué sucede? Con tapa de fábrica Se puede correr Pero llega el momento Que por las altas Temperaturas De escape Estas tapas Cuando las portean Se debilitan Y tienden A partirse En cualquier detonación Se parten Por la cámara De escape Se parten Literalmente El casting Se estilla Desde la zona De los spares Por dentro Del escape Completo Hasta afuera Y ese casting Obviamente Pues ya no sirve ¿Verdad? Ya automáticamente Hay que decomisarlo Ahora bien Hubo una compañía Que hizo varias tapas Billet Y hubo personas Que hoy día Pues tuvieron Tuvieron El poder adquisitivo Y las adquirieron Esa tapa Billet Cuando llega Hay que hacerle Los trabajos De porteo ¿Por qué? Porque cada cual Va a portear Admisión y escape A su gusto Quiere decir Que Ese machine Esos 500 dólares De machine Sea para tapa Billet O sea para tapa De fábrica ¿Verdad? Es el mismo El gasto está allí Como quiera ¿Verdad? Ahora Ya son 500 dólares De machine shop Vamos a añadirle 3,700 dólares Que valía Y digo valía ¿Por qué? Porque ya Esa Esa tapa Por lo que tengo entendido La dejaron de hacer Ya las tapas Que se hicieron Billet Están por allí Y ya no hay Tapas Billet Para motor 3TC No se consiguen Gente El que la logró Adquirir En el momento En que lo pudo hacer Coronó Y ahora Pues tendrías Que esperar A que alguien Se quite De esa plataforma Y venda Esa tapa Billet Para entonces Tú como Fanático De los motores 3TC Puedes adquirir Tu tapas Billet Pero seguimos Otro Asunto Son los espárragos Ok Hay que montar La tapa Con espárragos Los famosos Espárragos Que le llaman Los L19 O en su ¿Verdad? En su mejor Versión Esos espárragos Valen 600 dólares Si seguimos Por allí Para abajo Que de hecho Me dicen También Que esos espárragos Están bien Difíciles De conseguir Están bien Complicados De conseguir Y si se consiguen Están bien Caros Si seguimos Por allí Ahora vamos A armar La tapa Y estamos Hablando De Retainer Spriner Y Válvula ¿Verdad que si? Lo que nosotros Conocemos Como el Valve Train ¿Qué sucede? Vamos a comprar Unos Retainer Y De la marca Bururum Bururum Valen 190 Entonces Vamos a comprar Un set De spriner Doble Que por cierto Duran 5 pases Y los tienes Que chimear Hasta el punto De que Pierden presión Por lo menos Los cuatro De escape ¿Verdad? Casi siempre Se dañan ¿Por qué? Porque el motor De 3T Para poder levantar El bus Hay que usar Un timing Retard Que sería Retrasar Grados En el To step Para poder levantar Los turbos Grandes Que están Utilizando Y ese Ese calor Excesivo Comprime El Spring Y hace que El sprint Pierda Torsión Pierda Fuerza ¿Verdad? Esos sprints Duran bien Poco Y te puedo decir Que los he visto Que por eventos Hay que botarlos Y montar otros Porque ya no dan La presión ¿Verdad? Que sí Esos sprints Doble En 125 dólares Vámonos Vámonos entonces A montar Unas válvulas Inconel Porque Yo quiero Una válvula buena Tengo la oportunidad De montar De Volkswagen Pero Oye Es una Trapa Billet Vámonos Con Inconel Nos vamos Con Inconel Estamos hablando De 280 dólares En válvulas Nada más Ahora Vámonos Con la Junta Que básicamente Utilizan Todos los que Tienen En 3TC Que es la famosa Junta Cometic Que vale 125 dólares Hay 20 millones De combinaciones De palos You name it Pueden haber 15 Carros Corriendo 7.4 Y tienen Palos distintos Se consiguen En algunos 380 dólares Sigo por allí Después del palo Y ese palo Yo tengo que montar Un piñón Que es ajustable Para poder darle El degree Vale 215 dólares Vamos ahora A lo que viene siendo Un set de pistones Gente Cuando yo tenía 3TC Un set de pistones Te costaba 400 y pico De dólares 500 Eso Ya pasó A mejor vida Y ya ahora Tú tienes que separarte De 900 A 1200 dólares Si tú quieres Un pistón Custom Obviamente Yo quiero Un pistón Custom Pues vámonos Con 1200 dólares En pistones Quiero 4 pistones A mi gusto Con los aros Con los aros En tal lado Con el volumen Rudado Como yo lo quiera Ok You name it El que tiene 3TC Sabe de lo que yo estoy hablando Entonces Tenemos aquí Una situación Bien peculiar Tenemos una situación De que Podemos utilizar Bielas de aluminio Si estamos utilizando El cigüeñal De fábrica Pero tenemos que Desgastar el bloque Por debajo Dicen Los que saben Que cuando tú Desgastas el bloque Lo debilitas Y que por eso Prefieren hacer El motor Stroker Para utilizar Una biela flaca Que en este caso Viene siendo Biela powder Y el bloque Se queda En su En su contenido Original Entiéndase ¿Verdad? Sin tener que Tocarlo Ni tener que Alterar Nada en lo absoluto Dentro del bloque Para buscar Que el bloque Sea lo más Duro posible Pues Tenemos entonces La opción De montar Bielas en aluminio Que son 1215 dólares Y tenemos la oportunidad De montarlas Stroker Pues yo me voy Con el Cigüeñal Billet ¿Verdad? Y me voy Con las bielas De aluminio Son 1215 dólares En bielas Y el cigüeñal Billet ¿Verdad? Estamos hablando De 4000 dólares Bomba de aceite Original Si la consigues Pudieras estar pagando Algunos 125 dólares ¿Por qué? Porque no vas a utilizar Una bomba Que tiene X cantidad De millas Bueno La puedes utilizar ¿Verdad? Pero para un motor Completo Fully built Pues yo quiero montar Mi bomba de aceite Nueva Y asegurarme Que De que Vamos a estar bien A menos Que tú quieras montar Raison Ya eso es otro mundo ¿Verdad? Ya eso es otro mundo Ahora Yo quiero Ahora Comprar Los bearing Que son Los bearing De bielas Y de puntos Pues mira Estamos hablando De algunos 40 dólares Y 35 de bielas Aproximadamente ¿Verdad? Un crán Moroso Pues mira Un crán Moroso Tenemos Un crán Que vale 800 dólares Las varillas Las famosas Varillas De fábrica Ya no se utilizan Hay que montarlas En cromoles Estamos hablando De 190 dólares En varillas La tapita Del cover Del timing cover Para poder hacer El degree Con el timing cover Puesto Esa tapita Está perdida Ya no la fabrican Está bien complicada De conseguir Para poder fabricar Esa tapa Del timing cover Costaba Algunos 50 dólares Yo quiero montar El plate de media Que es el plate Que yo monto Sobre los puntos ¿Para qué? Para fortalecer El bloque Para que el bloque No expanda Ni se contraiga ¿Verdad? Ese plate vale 250 dólares Los espárragos Del bloque Gente Estamos hablando De que esos espárragos Valen 125 dólares Quiero montar Mis puntos de fábrica Los quiero eliminar Y los quiero montar Billet Esos puntos De fábrica Billet Ese set Vale 500 dólares Para reforzar Para reforzar ¿Verdad? Y asegurarse De que ese cigüeñal Este bien fijo Ante el estrés De las libras Que le vamos a estar metiendo Estamos hablando De que tengo que comprarme Una volanta ¿Verdad? Que cuesta 600 dólares Que cuesta 600 dólares Para yo poder montar Mi cloche El cloche McCloud Son 3000 dólares Hay que hacerle Los fire ring A tapa y bloque Son 250 dólares Y 700 dólares Aproximadamente De que De machine shop En el bloque Ya sea Boreo a 89 O 90 Ya sea Cemento Cepillado Sellos Line boring Todo eso sale En aproximadamente 700 dólares Miren Vamos a sacar aquí En vivo La suma ¿Verdad? Solamente No estamos hablando De accesorios Yo no te estoy hablando Del turbo Del manifold Araña Yo te estoy hablando De un shop block Para correr 7.4 Con todos los muñecos Muy bien Comenzamos con 200 dólares Del motor de fábrica Seguimos con 500 dólares De machine shop De la tapa 3.700 De la tapa Billet Tenemos Los esparragos L19 Que son los custom En 600 dólares Tenemos los retainers En 190 dólares Los retainers De las válvulas Tenemos Los sprinters dobles Que son 125 El set De sprinters dobles Tenemos las válvulas Que las vamos a montar En incone Como ya les expliqué ¿Verdad? Son 280 dólares Tenemos La junta Cometic Que son 125 Tenemos los pistones ¿Verdad? Que cuestan 1200 dólares Porque son custom Luego de eso Luego de eso Tenemos la biela De aluminio Que es la que yo quiero Montar Que vale 1215 dólares Tenemos entonces El cigüeñal Billet Que son 4000 dólares Tenemos la bomba De aceite original Que son 125 Tenemos 40 dólares De casquillos Más 35 dólares De los casquillos De biela Tenemos un crack moroso Que cuesta 800 dólares Tenemos el timing Cover de la tapita Que son 60 dólares Les dije Que ya estaba Descontinuada No se consigue Hay que fabricarla acá Las varillas Son 190 dólares Varillas en cronmoly El engine plate De media Que les hablé Que es para Para poder sostener ¿Verdad? Y darle dureza Al bloque Y a los puntos Del bloque ¿Verdad? Por 250 dólares Tenemos los espárragos Del bloque En 125 Los puntos billet Valen 500 dólares Del bloque La volanta Vale 600 Y estamos hablando De machine shop En cuanto a bloque Boreos Sellados Todo eso ¿Verdad? El cemento Cepillado 700 dólares Aproximadamente Los fire ring Valen El trabajo Vale 250 dólares Y el cloche McCloud Vale 3000 Gente Esto suma Un total De 19.485 Dólares En un motor 3TC Para correr 7.4 Gente Esto es Una Esto es una Cotización Es un aproximado Van a salir Los mecánicos A decir No No sale tan caro Esto a mi me cuesta Tanto Yo lo consigo En tanto Pues si Porque hay muchos Machine shop Que auspician Y que en vez de cobrarte 500 dólares Por el porteo Te cobran 100 pesitos menos Pero yo estoy Armando Un motor Para 7.4 Como cualquier hijo de vecino Con cero auspiciadores Y yo quiero que ustedes Definan Si El motor Es de pobres O no Tenemos un total De 19.485 Dólares En esa liga Me vas a decir Ah Lo que pasa es que Para el motor Pues yo Corro tanto Y no me gasto Tanto Bueno Si tu vienes A ver Tienes más que dos Diferentes cosas Que no utilizarías Pistones de baja Compresión Comprarías unos pistones De alta compresión Ya sean 10.5 A 1 En adelante Y utilizarías La tapa de fábrica Pero todo lo demás Te cuesta lo mismo Porque el palo Vas a apagar lo mismo Si tienes Válvulas Vas a apagar lo mismo Por las válvulas La única diferencia Entre un motor Violento Es la tapa billet Y pistones De baja compresión Eso es todo Pero En cuanto a costo Si vas a correr On motor O vas a correr Y obviamente El palo Y todas las demás Que si tiene 500 de lift Que ese palo No lo puede utilizar Gente Yo he utilizado Palos De on motor Para turbo Y trabajan de show Trabajan de show De correr 13.6 Con ese mismo palo A weber Hacerlo turbo A weber A coger 10.8 Yo he pasado por eso Yo sé Yo sé Con el mismo palo Ok Cambié de áreas 10.5 a 1 Cambié a pistón de banda Y ya cogí 10.8 con eso Así que gente Que les quiero decir Los costos Sabemos que las piezas Están Están caras Pero ese mito Ese mito De que El 3TC Sale Super Mega Barato Es un poquito Complicado de creer No estoy Trayendo Una controversia Con esto Simple y sencillamente Les estoy informando Que todo Ha evolucionado Y que tan caro Es un motor Como lo es El otro Y nada Les informo Que ya estoy trabajando En los próximos temas Ya tengo la cotización De 4G6 Estoy trabajando Con la de Tacoma Estoy trabajando Con la de 2JZ Y quedamos En el tintero Quedamos en el tintero La fabricación De un Pro Stock De un 3 cuartos Y un Stor Chasis Eso Eso pues He tocado Varias puertas No se han abierto Para poder buscar Esa información Tal parece Que los chasistas Pues están un poquito Recerosos Con dar esa información Pero tengo Otras maneras De poderlo conseguir Y vamos a trabajar Con eso Así que Corillo Es bien importante Que entiendas Una cosa Que este Tema Llega gracias A la buena gente De Mectex College Teoría y práctica La fórmula del éxito Gracias también A la buena gente De Poyuelo Autocorp A la buena gente De LP Fase Electrical Necesitas un perito Electricista www.lpfaseelectrical.com Likimoli Porque todo lo que manejas Funciona mejor Con Likimoli Y la buena gente Desde la Cruz Motorsport No pierdas la señal De tu trigger Utiliza los productos Desde la Cruz Motorsport Corillo Se te pueden olvidar Muchas cosas Pero no se te puede olvidar Que Dios es bueno Y que Dios está ahí Siempre para ti Corillo Check it Pendiente Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!